comenzamos con mi room tour os enseño esto de aquí que es un algo raro que me ha hecho mi cuñada la verdad es que se lo hizo para ella y dice que después la daba miedo es como si fuera un cojín y lo hizo con botones y bueno decía eso que después de hacerlo le daba miedo y que no sabía que hacer con él y le dije que a mi si me gustaba y me lo regaló bueno esa es una primera vista de la habitación se me ha reflejado en la ventana y a ver si me puedo separar aquí como veis tengo un colgador de estos de poner una velita que es muy mono la verdad es que podía haber encendido la vela antes de enseñaroslo pero bueno me lo regaló Natalie te mando un besito nena y bueno por aquí tengo un mueble creo que este se llama mal no lo tengo muy claro así que os voy a poner en la cajita de información según vaya nombrando las cosas os pongo lo que como se llama cada uno porque este mueble es de es de Ikea lo que pasa que no me acuerdo como se llama y bueno pues aquí encima tengo la muñequita que me regaló mi Noel es no tonlimeka unas colonias de estas para echarlas en el bolso con los trágalo tengo una bolita que me trajeron una bolita de estas de nieve que me trajeron mis hermanos de Polonia luego por ahí tengo mis tres bichos que me los regaló Laura besito churri y luego por aquí veis que tengo todas mis colonias colonias, perfumes, como sea y las tres mascarillas coreanas que más suelo utilizar que os tengo que hacer un vídeo sobre mis mascarillas antes de abrir los cajones de la cómoda o del sinfoniar os voy a enseñar que aquí arriba tengo una estantería también es de Ikea y bueno pues ahí tengo el osito que veis ahí que es como este de cebra que me lo regaló la señorita Bigirao que te mandó un besito también ese zombie que me lo regaló mi chico ahí tengo a Wally y a Eva a Miki que también me lo regaló mi chico el Minen también me lo regaló él los de pesadilla de navidad muchos de ellos me los ha regalado él también y por ahí tengo también en la tacita esa de pesadillas de navidad que me la regaló mi amiga Montse y ahí arriba tengo otra balda y tengo las muñequitas de Living the Updoors y tengo también por ahí una de las Monster High que ha sido la última que me ha caído ahora en Reyes empezando por los cajones que tengo aquí tengo colocado aquí en un chismín también de Ikea un escurre platos que ya os lo enseñé en el otro piso que me lo había comprado en un hall y bueno pues por aquí tengo esto es lo de guardar las brochas bueno por aquí tengo mis paletas pestañas postizas cositas de caracterización más cositas de caracterización cositas del aerógrafo basas de maquillaje el Missy Medium limpiador de brochas bruma y algunas de las brochitas esponjitas que de momento no les estoy dando uso os lo paso así tan rápido porque os haré un vídeo de mi maquillaje porque si no se puede hacer eterno luego en este de aquí tengo los pintagüñas que los tengo metidos en dos cajas y un poco las cosas de las uñas las limas el tampón para poner para poner las plaquitas estas que la tengo un poco guarra y bueno pues cositas de esas por ahí hay uñas postizas caviar esto que os toca hablar de ello que es una lamparita de estas de de manicurio semi permanente que esta dura una semanita bueno ya os lo enseñaré bien pero la verdad es que es que está genial el spray sacante de flor mar el agüita de esta para las lentillas alcohol desmaquillante de uñas algodones y ahí tengo las tapitas de mis pintalabios de más que ahora veréis por qué en el siguiente cajón lo tengo guarro porque todavía no lo he podido organizar bien como veis tengo un poco de todo a ver si si saco tiempo y en el último tengo mis pijamas que muchas veces me he preguntado por ellos y bueno pues la mayoría son de primar antes me los compraban en oíso pero la verdad es que no me han dado muy buen resultado y parece que se estropea muy rápido bueno ahí tengo el armario es un armario de dos puertas y nada pues tengo ahí camisas camisetas jerseys un poco de todo mezclado y igual pues hay los leyes los pantalones y unas cajitas para ir guardando vamos que tengo todavía cosas guardadas porque todavía no me hago tiempo a organizar todo lo de la mudanza y el el estante de arriba lo he utilizado para bolsos luego en la habitación ni ahí de mi chico me he hecho un zapatero y ahí he podido meter todos los zapatos que tenía y bueno igual ahí tengo un bolso que lo tengo más a mano y ahí tengo una cajita con muestras camisetas y productos acabados y productos que todavía no empezado al revés productos acabados y productos que todavía no empezado esta lamparita que ya os la había enseñado en los regalos de reyes consumando el cuadrito ese que es de un espomanga el biombo lo tengo metido aquí cuando eso pues lo saco este creo que sí que se llama mueble mal ahí dentro no lo abro mucho porque tiro la lámpara tengo las lentillas como es tengo varias y normalmente las lentillas de fantasía y tal se suelen estropear pero para el uso que le doy que es un poco para los vídeos o para algún disfraz lo que hago es que si puedo una vez al mes o cada dos meses las limpio y no les pasa nada ni me pican ni nada el momento que viera que me picara los ojos las tiraba por aquí tengo todos los pigmentos que tengo que ya pues os lo diré un poquito más detallado son pigmentos y glitter en este vídeo lo que quiero es que toméis un poco ideas que a lo mejor que creo que os puede venir bien este esta cosita que no me sale el nombre este recipiente es también de Ikea también lo buscaré para poneroslo vienen estos dos y otro más que es el que tenía aquí donde los pintaguñas y las cajas donde están los pintaguñas es de la plancha del pelo aquí tengo para poner los anillos otra esponjita que también le puse ahí los anillos pero aquí tengo pendientes de estos de los que son como un botoncito lo que pasa que como ahora no los estoy usando con las dilataciones pues los tengo ahí atrás por ahí tengo llaveritos frikis que según se me van estropeando los que tengo pues me los me los vuelvo a poner este me lo regalo Elena que es super mono de Jack mis orejas de gato que están por aquí y bueno pues así algún algún anillito más y alguna chorrada que me di a mí por inventar con fimo lo que pasa que lo probé un día y no he vuelto a probarlo más aquí tengo un poquito broches que me he ido haciendo yo alguno que me han hecho como estos dos que me los hizo Elena y un colgador de bolso mi collar de mi collar con nombre un par de collares que no los puedo colgar en en el colgador de collares que ahora os lo enseño luego debajo tengo para hacer broches y aquí tengo pulseras pulseras y tengo la manta que os enseñé la manta tipo cómic por ahí tengo las gafas de sol las gafas de una de las gafas de ver y el reloj que os enseñé que me había comprado en Adelita Adelita aquí tengo pues un poco collares fulares cuellos y como veis lo tengo hecho como si fuera una bolita y así veo el pañuelo y me caben bastante de esta manera están un poco así raros porque el otro día estuve cogiendo uno y los dejé descolocadillos pero bueno igual pues eso es hacerlos así un chorrete mi zapatilla anda por casa este en pijama bueno y por aquí tengo un poco pues igual gafas de sol fundas de gafas un espacito que me regaló mi amiga Munse gafas 3D para cuando vamos al cine a ver las pelis en 3D esto es un poco de todo y en el último cajón tengo las pinturas al agua de Merron y las pelucas todas las pelucas que tengo y las extensiones aquí tengo mi silla de maquillaje que me la regaló mi chico hace un par de años y la verdad es que me viene genial porque cuando maquillo a alguien el problema es que me agacho mucho y cojo unos dolores de espalda tremendos y con esta silla no me pasa si no me equivoco sí es de la marcador LEAD ahí lo tenéis eso sí no sé si podréis sacaros de qué página web lo compró ni nada yo se lo voy a preguntar por si acaso ahí nada tengo una cajita de estas de los chinos aquí tengo mi maletín de maquillaje que también me lo regaló él en la baldita tengo un pulpito que se supone que es para meterle dentro un rollo papel higiénico e ir tirando pero el problema es que no es que se rompe el papel no llega a salir afuera entonces de momento lo he dejado de adorno ahí tengo un dibujito que me hizo Cris lo tenía marcado pero en la mudanza se rompió el cuadro así que tengo que buscarle otro marquito una bolsita de Inglot que es una chorrada pero bueno se me ha quedado por ahí es una chorrada pero me hizo ilusión que es que yo estuve cuando estuve en Nueva York estuve en esta tienda entonces cuando estuve en Inglot de Madrid y vi la bolsa le pedí a la dependiente que me la regalara y bueno por aquí tengo el iluminador de Flor Mar que me regaló mi Laurita que también os lo había enseñado en el vídeo por aquí el quemador que me regaló Monse esta es una muñequita que salía en Chovic pero no me sale el nombre me habéis preguntado que dónde la había comprado esta la compré en me saldrá el nombre en Toy Toy no me acuerdo es una tienda de juguetes pero no me sale el nombre ahora me saldrá cuando acabe el vídeo así que os lo pondré después y bueno ahí solía tener unos vasitos pero no tengo nada y ahí tengo un espejillo pero la verdad es que le tengo un poco o sea no sé dónde meterle porque no estoy usando por aquí tengo col árabe que también me lo mandó Vic limpiador de brochas es el bote ese fuera pero realmente tengo de MAC un sacapuntas de Urban Decay y bueno pues ahí tengo esta cajita que es de de Muji esta otra que también es de Muji este que es como un puentecito también es de Muji esto de aquí que es se supone que es para los test y lo compré en ¿dónde lo cogí? en una tienda de chinos pero por lo visto en supermercados Eroski también lo tienen entonces bueno pues os cuento aquí tengo guardados los delineadores las sombras en crema lápices negros o rotuladores y fijador de cejas también más sombras en crema más bien estos son delineadores y estos son sombras en crema los yumbos y lápices de labios que no me caben en otro bueno lápices en general de labios o ojos tal que no me caben en otro sitio que ahora os lo enseño aquí tengo mis labiales de MAC como veis los tengo así sin sin la tapita para poderlos encontrar antes porque me da mucha rabia el tener que estar leyendo los nombres entonces así veo el color y lo cojo voy a encender la luz que a lo mejor sí hasta se ve entonces lo que os digo los tengo así abiertos y lo único les pongo la tapita hasta para que no se sequen y yo creo que así no tendrán ningún tipo de problema no creo que se me estropeen si queréis ver mis pintalabios de MAC tenéis uno o dos creo que tenéis tres vídeos os pondré el enlace en la cajita de información y luego aquí tengo también labiales de MAC pero estos son de colección aquí como veis pues yo os digo el organizador tengo glosses y ya os enseñaré más tranquilitos y bueno pues lo tengo cogido con con el espejito mi pijama lo siento se había avisado que estaba en pijama y bueno esto es un poquito de alcohol para cuando necesito desinfectar cosillas luego por aquí tengo un vasito que este es de loja de loja de gato preto que y este que está dentro también y bueno pues la verdad es que para beber no esto para adorno porque tiene dentro como un como un plastiquito de albal y se va porque tenía otro amarillo y en el momento que lo mojé un poco se destrozó y bueno pues ahí tengo parte de mis brochas aquí tengo las que están sucias ahí tengo las de rostro este de aquí es de un bazar chino y esto de aquí también es de un bazar chino que aquí tengo esponjitas las pinzas de los ojos horquillas tijeras gomas y abajo tengo pues reparadores labiales y bálsamos esto que es también de muji que os pondré el enlace también y pinceles de ojos y alguno por ahí de rostro las bolitas las compré por ebay hace muchísimo tiempo y creo que me costaron 6 euros venía un kilo y era a un vendedor español pero yo os digo que hace muchísimo entonces no tengo ni el enlace y esto es un expositor de gafas también de muji lo que tengo metido pues son lápiz de estos son lápiz de lápices de ojos estos son más lápices de de ojos estos son para la línea de agua estos son para afuera estos que son los de urban decay que valen un poquito para las dos cosas y estos que son de de labios luego aquí bueno no sé si quitaros la luz a lo mejor os daña un poco vamos a ver bueno aquí tengo labiales esto es una cajita de té y la cogí en el chino y la colgué en la pared esos son dos pintalabios que me han ido regalando que son bolis y ahí dentro es una burbujita y dentro tengo la que me regaló mi nago mi nago are y por detrás los polvos estos de oz que me los regaló noe pero me da penita usarlos así que los tengo ahí y bueno pues eso sería el tocador como veis ahí encima tengo los minions que son del mcdonald's mi entrada para el concierto de los backstreet y luego encima tengo otra balda que tengo peluches de bleach de hipnose de caballos de zodiaco tengo dos de 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 franking winnie tengo la monster high en muñeca y en peluche luego aquí tengo una latita que en esta venían los venían unas sombritas de make up forever y lo que he metido porque las he cambiado de sitio son las yankee candle madre mía como huele la caja ahí arriba tengo los muñequitos los marcianos de toy story y casi todos los que quedan arriba son de naruto menos el aseidormun que está a la derecha del todo y la balda también es del ikea y bueno pues hasta aquí el vídeo de mi ah bueno se me queda una cosa por enseñaros es una chorrada pero mis collares me he hecho con un colgador de estos de ikea de los pañuelos y eso pues me lo he puesto en la puerta y me he puesto los collares y me parece que he quedado bastante apañado porque en poquito espacio pues tengo metido como veis muchísimos pañuelos collares perdón y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y ya os haré uno de mi maquillaje chao el tocador no os lo había enseñado perdonadme las luces son también de ikea el espejo y luego la maderita en la que están puestas son de de lor y merlin y os voy a abrir el cajón del maquillaje que no os lo había abierto no me he dado cuenta y bueno nada simplemente aquí os cuento que tengo una cajita de de esas de bazar de chinos una una cajita de esas de birbots o de esas de jolibox y tal esta de bastoncillos y luego estas son todas de de tienda igual de bazar de tienda de chinos que si no las encontráis en carrefour también tienen unas muy muy parecidas y bueno ahora si os dejo y os voy a grabar el vídeo de mis cositas de maquillaje chao